¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo cambalero, no me mandes un gameplay, tengo que lo vea. Solamente está jodiendo. Dame un phone por favor. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo gameplay, en un nuevo juego para el canal. A ver, no voy entre comillas porque ya en su momento hice algún que otro directo de Subnautica desde Play 4, pero ahora estamos en Subnautica Velocir. No sé cómo se lee del todo, no sé inglés, lo siento. Nunca me ha interesado aprender inglés. ¿Por qué? Ni idea, pero no me ha interesado mucho aprender inglés. Las pocas palabras que me las sé son por juegos y alguna película que he visto y ya está. Y me las sé mal. Y aparte que también tengo la costumbre de decir muchas palabras mal en inglés porque me apetece y ya se me han quedado y muchas veces quiero hablar en serio inglés y me salen mal sin querer. Bueno, en fin. En primer lugar quiero hacerle como una especie de resumen del primero. En el primero somos un hombre, creo, que estamos orbitando un planeta. Y al parecer ese planeta tiene como una especie de sistema de defensa que destruye nuestra nave principal. Caemos al fondo del todo, nadie sobrevive exceptuando nosotros. y tenemos que sobrevivir y saber qué pasó, qué hizo que nuestra nave principal cayera y cómo escaparle a ese planeta. A lo largo de la historia vamos abriguando una cantidad de cosas sobre también entidades alienígenas no humanas dentro de ese planeta. Ahora tenemos que sobrevivir a la mayoría de bichos porque se llaman los juegos pacifistas, por así decirlo. En plan, tienes armas directamente para matar. Te las puedes arreglar para matar, pero no tienes un arma como tal para hacerlo. Entonces hay que sobrevivir como se pueda. A lo largo de la historia va descubriendo una cantidad de cosas. No voy a hacer spoiler para el que quiera jugarlo o verlo en algún canal porque yo no lo terminé. Básicamente porque no tuvo apoyo en su momento y no lo terminé. Ahora lo estoy haciendo a modo de gameplay. ¿Cómo se dice? Después de una cantidad de enrolladera va abriguando cosas, cosas y cosas. Y su objetivo principal es irse de ese planeta y curar una enfermedad que tiene el protagonista. La verdad es que el juego es buenísimo. Si quieren un juego que les pueda entretener durante 40 o 50 horas continuas se los recomiendo perfectamente. A no ser que tengan talasofobia. No me acuerdo si era talasofobia o... No, sí creo que se leía, sí. Talasofobia, ¿no? Bueno, en fin. Si lo estoy pronunciando mal, leyendo mal o lo que sea, díame por comentarios. Otra cosa que tengo que aclarar. Yo ya he jugado una parte del juego, pero porque soy bobo. Soy bobo y quise grabar el juego a 1080p, 60 fotogramas por segundo. Y no pudo, obviamente. En plan, el gameplay se ve espectacular. Pero hay cortes. Cuando yo muevo la cámara y eso, como que no se captan los 60 fotogramas por segundo. Entonces eso causa que se vea a tirones y a veces se corta la imagen. Básicamente eso. Y es porque el juego en sí, en plan... Creo que pasó. Creo, creo que pasó. Porque no tenía la sincronización vertical activada y se estaba grabando a 144 fotogramas por segundo. Ahora lo estoy pensando. Que está... Aquí, miren. A ver. Pantalla de resolución. Aquí. Sincronización vertical para que se ajuste solamente a 60 FPS. Creo que eso no lo tenía activado cuando grabé en 1080. No importa. Este primer capítulo lo van a ver a 720. Si de alguna forma logro corregirlo para volver a grabar a 1080 y que se vea como yo quiero que se vea. Eh... Lo estaré subiendo al canal, ¿vale? Están escuchando ahora unos soniditos de fondo. Lo siento. Son mensajes de Discord. No sé si en verdad se llegan a escuchar si el GeForce capta eso. Espero que no. Y si no, mejor la verdad. Eh... Bueno. Vamos a iniciar la historia. Por lo poco que he visto, ya lo intentaré explicar más o menos cuando veamos la cinemática inicial y eso. Ah... Intentaré que el gameplay no dure más de media hora. Mucho más de media hora, perdón. Vamos a dejarlo en supervivencia y ya está. A ver, esperamos que cargue. Este juego, por lo poco que ya he jugado, me ha encantado, la verdad. Es también mucho de explorar, hacer tu casita eso. Como sabrán, gente que me conoce hace mucho, el sonido de fondo en mi casa es insoportable. Pero no puedo evitarlo, así que nos tenemos que adaptar y ya. Yo me tengo que adaptar y ya. El que quiera ver el gameplay se podría ver otro que no tenga sonido de fondo. Y también me estoy tomando un tecita de fondo, así que escucharán de vez en cuando como sorbo al teo o algo. Aunque intentaré no hacerlo. No. 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 A ver si es cierto. Por cierto, otra cosa. Mi audio se escucha un poco por debajo del audio del juego. Pero creo yo que se llega a entender lo que digo. No. 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 para informar sobre errores y desaltos misterios nada tranquilo, yo no soy el desaltador ajo 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 corre estamos libres modo jugar vamos a intentar no tardar demasiado tiempo porque ya más o menos me conozco un poquito por lo menos al principio, tampoco se creen que he avanzado una cantidad grabé tres primeros capítulos, mira ahí al fondo está la cápsula en la que supuestamente teníamos que vender unas fotos vamos a ocultar esto vale, he aprendido un nuevo blueprint los blueprints son las construcciones que puede hacer el personaje con la tecnología que tenemos, que es muy avanzada por así decirlo debería haber más cosas por aquí, mira aquí una verdadera de cocholate en verdad creo que no es de cocholate pero yo diría que es de barretas de cocholate bueno creo que es de cereales de hecho creo que lo pone en la propia descripción no, bloque de nutrientes bloque de nutrientes podrían ser una barrita de cereales aunque sea, la traducción no hay nada más para que no hay nada más para que? recuerdo algo que había algo más tengo más meteoritos pero es como me cago en la boca mira si hay otra barrita por aquí aquí hay más agüita más bengala eh hay que hacer caso bastante yo he cambiado las configuraciones porque en el juego para poder agarrar las cosas y eso se hace con el click izquierdo pero a mi eso me molestaba así que lo cambié a click derecho eso para que lo sepan me estoy congelando y lo sé tranquilos ya iré ya seguiremos con la misión pero es que no sé quería investigar aquí a ver si no encontraba algo más abandonado que sea ya me estoy con... vamos, vamos, vamos esta planta sirve para entrar en calor no sé por qué se llama... ¡Holy smokes! eso no fue como planeado debería encontrar un camino a la agua y llegar a la drop pod Nuevo creature descubierto ok, tranqui, tenemos un nuevo pez descubierto obtener agüito y comida sobre todo nadadera no hubo plano sintetizado la nadadera es si estás en el fondo marino te estás ahogando y... y... es para desplegarla y te lleva a la superficie de uno no me acuerdo si tiene solamente un solo uso creo que no hubo ni idea de hecho serviría para... momentos donde me estoy ahogando o algo así no sé... tendré que hacerme uno y probarlo eh, vente este pez es de agua oxígeno vale, tenemos la... el respirador básico muy básico de hecho tanque de oxígeno como quieran decirlo yo le digo respirador porque me sale sin más tampoco es que... de hecho creo que... pero estoy pronunciándolo mal vamos a agarrar las cosas básicas es la titanio sirve para hacer los clasteos más básicos que hay en el juego eso es cobre sirve para hacer todo lo que sea circuito para hacer baterías y para hacer cables y todas esas cosas y... para hacer... circuito básicamente lo que dije sin más intento explicarlo de una manera un poquito mejor pero bueno esta planta de aquí sirve para hacer las baterías que contienen electrolíticos que pueden ser usados en energía perdón ese sonido de cómo hacer voltear esa zona mal no sé en plan yo estoy acostumbrado a hacer ese sonido cuando veo botes sin más vale vamos a agarrar las cosas básicas para ir crafteando el principio de todo como les digo he jugado apenas dos horas de las cuales en modo historia solo ha avanzado que se yo media hora como mucho porque es otra cosa el modo historia en este juego se desbloquea jugando en plan en el otro era tener que esperar un mensaje en la radio aquí es casi lo mismo pero es tu propio pat el que te lo dice he encontrado no sé qué cosa y te manda a las zonas y ya está y tú se lo tienes que otra vez el oxígeno madre mía tengo que hacerme también otras cosas como el cuchillo y eso para ir empezando de hecho a ver si no encuentro otro pez esto para agüita también debería agarrar peces para comida pero bueno que sería este de aquí mira vente ese cristal bueno yo que me sirve para hacer la batería todos los peces nada más rápidos que yo ahora mismo hasta que me haga el qué sé hasta que me haga el mira con eso tenemos perfecto para poder aguantar aquí voy a tener más para hacer más batería voy a aguantar un ratito tat 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 no si tranquila boom no me estoy tranquila pero lo encontré la cáusula de desembarco vale mmm vistacuras y comunicaciones la mente los ha sido con todas las manos vale eso lo hago solo lo lo puedo escuchar vamos a hacer uno de cristal por ahora eh aquí y aquí que necesito para hacer el cuchillo necesito goma de silicona vale luego iremos a por ello aquí ya puedo hacerme una batería de hecho puedo hacerme más de una batería creo me voy a hacer dos baterías ya que estamos para gastar un paro recurso aunque sea vale como les digo perdón si el sonido como si el sonido como si el sonido no se le suena más vale vale ya dejamos ir las cosas más básicas no se si de verdad se escucha el sonido de de mensaje de fondo vale vamos a ir a buscar con ciencia quizá puedo usar esto si podes ehm creo que por aquí mira ahí eso es lo que quiero vamos a respirar bajamos y ya está si no ahora mismo tenemos 45 de oxígeno pero porque somos el principio por así decirlo todo esto me sirve que tal también y de aquí solo quiero la los globitos rojos allá mira al fondo en el otro eran amarillos aquí son rojos y las plantas eran verdes aquí son amarillas sin más el único cambio que que puedes contar así a priori no 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 ahora vamos a hacer aceite y le como el silicon ya lo sé tranquilo ahora vamos a escuchar un par de audios que tenemos pendientes por lo pronto quiero ser lo más básico de la supervivencia por así decirlo no la puedo ser nada grueso aquí no aquí no vamos a aquí y eso no es este y con cuatro que puedo hacer ya me da ya y el resto puedo hacer aceite vale yo creo que me da dos por cada si me da dos por cada no sé que me acaba de hacer ocho vale aceite se lo me da uno y ya no tengo más vale me voy a hacer menos la verdad para que mentirles el aceite el aceite el aceite pues lo guardamos vale tenemos para hacer otra batería que eso lo coloreo bueno vamos a hacernos el cuchillo básico este que necesito maya game este ya es aletas me la puedo hacer ya para andar más rápido va a venir bien va a venir bien y de paso nos hacemos el cuchillo vale tenemos el cuchillito con cinemática y todo me hace también el escáner me sirve y finalmente me hace la linterna que es una cosa útil para mi la verdad espero que el cambio se esté viendo bien la verdad yendo bien sabes a dónde se está yendo ni idea pues bueno dispositivo de flotación de emergencia la reacción química progreso un gas super liviano para ganar flotabilidad con rapidez podría hacerme uno para probarlo en algún momento y hasta a ver si es de un solo uso o si es de varios muchos si estás cansado de escuchar la palabra oxígeno el aire glado proviene un trastorno más alto para ayudarte a llegar al aire más rápido vale me voy a hacer el otro tanque de oxígeno esto de aquí vamos a quitarlo y lo quitamos el cuchillo me lo pone en el 1 la linterna me lo pongo en el 2 y el escáner en el 3 me sirve así más vámonos voy a tener que conseguir la mayaza para poder hacer un par de cosillas ahora pongo una dama más rápido ven y es más fácil agarrar a los peces por así decirlo esto es comida ves ahora es mucho más fácil poder conseguir comida no te muevas ahí no te muevas ahí no te muevas ahí no te muevas ahí vale voy a respirar aquí un poquito y vamos a agarrar algo para poder su chica se siente es más fácil 1,2,3,4,4,5,5,5,5,6,5,5 ah, no cuatro de hecho se lo pude dar a cuatro me sirve pero ahora vámonos usted empieza un par de botellas de agua y vamos a ver creo que no tengo espacio para allá me he la mano Mi nave está por allá, a sesenta y pico metros. La situación es un poco desacadable al beber el té, pero bueno. Me acostumbré a ver que el cielo tiene un pan chido. Vale, vámonos aquí y aquí. No, aquí no era, es aquí. Vamos a cerrar de esto. Solo me puedo hacer dos, en serio. Bueno, no importa. Vamos a hacer este de aquí, que es para tener por lo menos 75 de oxígeno. Vale, aquí están. Vamos a tomar ese. Vamos a hacer el otro nivel. Vale, tengo la herramienta de reparación también. Pero yo no puedo hacer la herramienta de reparación nada más porque pide azufre cristalino. Así que, ya está. Vale, tenemos todo lo básico para poder sobrevivir, por así decirlo. La nadadera está a 15 segundos de oxígeno, dispositivos de rotación, emergencia, la derracción química, etc. Creo que funcionará una vez, supongo. No sé cómo funciona el círculo, la verdad, porque hace lo que le da la gana. Creo que sí, está teniendo un solo uso. Bueno, en fin. Eh, voy a guardar aquí un par de cosillas, sobre todo la silicona, porque ahora mismo no me va a servir para nada. A partir de aquí ya tenemos que explorar un poquito más. De hecho, el cobre me va a venir bien para hacer un par de baterías más. Y tenerlas a mano, por así decirlo. Vale, con eso me sirve. Me llevo una batería conmigo, pero si me falta lo hago y me dejo este batería ahí y ya. Ahora vamos a hacer agüita y comida. Ahí no, me tengo que quedar dándole a ese botón y ya está. Qué buena está el agua. Agüita de pez alienígena. Lo mejor del mundo, censuramente. Censuramente, ¿sabes? Sinceramente. Tres, dieciocho minutos. Vale, vamos a escuchar después de esto todos los audios de la hermana de Sam y en el siguiente capítulo vamos a salir a hacer un poco de exploración. Se recomienda el consumo de calories. Perdón por el sonido del perro de fondo, lo siento de verdad. Bueno, y ahora están aquí. Esto queda de tres creo, dos, así que vamos a comerlo. Luego no se preocupen que ya tenemos comida y eso de sobra para poder aguantar tranquilamente. Pero eso con el tiempo. No sé hasta que punto era esta serie en gameplay, porque no, bueno, sólo en gameplay. Porque no quiero, tal vez sea, qué sé, en directo. Tal vez, si estoy viendo la posibilidad pueda hacerlo en directo. Vale, vamos a guardar partida de aquí y vamos a escuchar los audios que tenemos. Estos son todo lo que dice la protagonista o la radio. Lo que hemos ido recapitulando. Vista con la personal, escáner por fin, etc, 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 no olvide que estoy aquí. Alguien que quiera leer lo puede leer tranquilamente. Miranales a montón. Alguien que quiera leer lo puede leer tranquilamente, perdón por el perro de fondo, en serio. No estoy con la chica, no tenemos nada. Y aquí tenemos todos los audios de Sam. Y acá, aviso de fallecimiento. ¿Ves? Este es el aviso de fallecimiento aquí. En residencia de Z de London. Lido de la sección de robótica. Lo que quieran leer aquí lo puede leer tranquilamente. Yo lo leí antes. Vale, ahí está. Y ahora escuchemos este audio. Quiero agradecerle a mi sincero condolencia por la pasión de tu hermana. Quiero saber saber Sam, mejor, hacia el final de mi mandato con Altera en 4546B, cuando fuimos juntos como base mates en Outpost Zero. Ella habló mucho y fondamente de ti. Pensaba que debería saber, que no estaba bien conmigo, cuando Altera blamed Sam's death on negligence. El Samantha Ayú me metía muchas cosas. Kind, clever, Devoted to her work, pero nunca negligente. Quiero que pudiera ofrecerle algo más sustancial, pero mi acceso a la información ha sido cortado. Puedes estar en mejor posición para mirar cosas que yo. Si puedes, Delta Station fue nuestra HQ. Gracias. Están en un gran rato para salir, y... ... 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 siguiente vale, no sé exactamente qué animales creo que ser un alienígena supongo ¿está bien? ...y training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. ...And? ...I think I'm kinda seeing someone? I know it's not like me to just find a date. Let alone on a mostly uninhabited water planet, but... ...Actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but... Anyway, um... ...I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. It sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but... ...you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. I don't know if it's a certain message that the protagonist didn't have answered by a riña with his brother, or something... ...because he looks like they're not listening to it. They're not listening to it, you know? They're not listening to it. I think, possibly, his brother was enojado, or something like that, or something like that... ...his brother died, or something like that, or something like that, or something like that, or something like that. That desire to want to find her, and to know what happened to her. Here we have one for the other battery. Here we have two more batteries. Because I have one in bed, one of ten. Okay. I'm still recording, I don't know if it's bothering me when they're moving while they're listening to the audio. But let's listen to the next one. Hey, Robin! I got your Auggie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my panglings found something. Something big. But Altera is just like, nothing to see here. Honestly, kinda glad you can't answer, so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead. Bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job. My safety. Um... I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. I love you. Keep your chin up. Eye on the Alien Prize. Okay, let's go ahead and focus on your objective. I'm going to focus on what I said, but if you're not able to get to read it. At present, our sister didn't want a lot, but I'm going to be wondering, like, the messages of these are without reading? Like, now you're just listening to it, right? When you see that her sister disappeared from the planet alienígena is unknown, now she's ready to listen to the messages of her sister. As you can see, the food is not so difficult to get, like, it's relatively easy to get. Look at the amount I got in a while, in fact, this is going to be... Before I can eat everything, like, the one who needs these nutrients, it's going to be like a lot of food, so to speak. I got a few, if I'm not mistaken. No, I got one. Okay. And now, the next audio. Hey, Robin. I'm sorry, my last message was so... Awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it, either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway. I'm sure you're mad at me after what I said. But I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is going to happen. ¿Y sucedió? You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. The cat should be called potato. I admit it. Vale, el gato, la papita, era un gato. Hmm. Sorry. Bad attempt at a joke. I just... I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen leviathan that's infected with Korra. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is... Ugly. Dangerous. But profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but... I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?